Hola Sagitario, vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales. Solamente tomen en cuenta los mensajes que ustedes sienten muy bien, que resuena con su historia con ustedes y ya saben que pueden soltar el resto al universo. Sagitario, de todas formas les recuerdo que para las lecturas privadas solamente se pueden obtener los días domingos, a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y que también más o menos la hora en la que empiezo a abrir los cupos es en el momento en el que empiezo a publicar las lecturas aquí en YouTube también. Para que lo puedan tener presente, un aproximado. Y también para comunicarles que este jueves 25 de agosto posiblemente está haciendo un chat en vivo, donde voy a estar respondiendo preguntas gratis al azar. Sobre todo también para poder darle la chance a aquellos que no tienen recursos para poder hacer una pregunta. Pero también voy a tomar en cuenta aquellos que en algún momento hagan una donación, ya que gracias a ellos es que podemos implementar el canal con muchas más barajas e insumos. Así que mil gracias de todas formas Sagitario. Recuerden que solamente me encuentran o por Instagram o aquí en YouTube. Como Emperatriz del Girasol no tengo Facebook, ¿sí? Así que vamos a empezar con su lectura y miren la carta que se queda en la base. Es la carta que dice Familia Feliz. Y es la carta número 4. Hay un arcoiris ahí, ¿sí? Y recuerden que los arcoiris siempre nos hablan de que lo peor ya ha quedado atrás. Lo peor ya está pasando. Sobre todo teniendo en cuenta esta carta que sale, que es el número 10, que dice Aviso de Tormenta. La carta de Aviso de Tormenta nos habla de un momento torre por el cual ustedes han podido estar pasando. Que ha podido ser bastante difícil. Que ha podido traerles dificultades incluso también económicas para algunos de ustedes. Pero recuerden que la carta de Aviso de Tormenta es simplemente una purga. Algo que viene para llevarse muchas cosas que ya no están en resonancia con nosotros. Y sobre todo que ya no merecen ni nuestra atención ni nuestra energía. De cierta forma incluso algunos pueden estarlo sintiendo también físicamente, ¿sí? Tengan en cuenta que la carta de Aviso de Tormenta es como decir, como la carta de la torre, como dije, la energía de Cáncer también presente. Y aquí en particular Cáncer, Scorpio, Pisces. Signos de agua en particular. Pero algunos muy bien podrían ser, digamos, un matrimonio que se ha separado y que están buscando, digamos, de cierta forma una reconciliación. Pero esto también nos habla de lo que llega. Porque recuerden que esta carta es el número 4. Y el 4 también nos habla del 4 de bastos, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá se ve una familia unida. Una unión espiritual. Una unión divina, digamos, incluso también. Con alguien que finalmente merece nuestra atención. Lo digo en particular por esta carta número 43 que dice un hombre sosteniendo una moneda. Puede ser una mujer también, ¿sí? Recuerden que en el tarot no hay géneros, solamente energías. Pero esta carta en particular también nos habla de signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Es como que mucha hace referencia a la carta del Rey de Pentáculos. Pero la carta del hombre sosteniendo una moneda, teniendo en cuenta que representa signos tierra. Recuerden que estamos a punto de tener la luna nueva en el signo de Virgo. ¿Sí? Casi digo Libra. Sí dije Libras por alguna razón. Así que tómenlo o déjenlo, Sagitario. Pero la luna nueva es este 27 de agosto en el signo de Virgo. Virgo es un signo de tierra que nos habla de situaciones que se hacen físicas delante de nosotros. Es decir, que vamos a poder verlas, vamos a poder tocarlas. Pero eso sí, son situaciones que han demorado muchísimo en venir. Han podido demorar años, meses, semanas para algunos tal vez. Pero que han demorado mucho. Pero que finalmente esa lentitud se acaba y se manifiesta. Así que la carta de un hombre sosteniendo una moneda también nos está hablando de una situación financiera que finalmente se establece, que finalmente crece y crece favorable para ustedes. Alguien con una posición de autoridad tal vez. Algunos pueden estar lidiando, digamos. Incluso puede ser alguna situación en el trabajo que sea romántica también, no necesariamente. Pero una situación laboral que haya podido estar yendo mal. Que haya podido haber habido, digamos, muchos altos y bajos. Que finalmente llega a estabilizarse. Y sobre todo que llega a manifestarse de una manera mucho más pacífica también. Así que vamos a ver, Sagitario, ¿qué es lo que nos quiere decir el tarot? Recuerden que el aviso de tormenta simplemente nos está hablando de algo que estamos purgando ya fuera de nosotros. Fuera, digamos, incluso de nuestro organismo, por así decir. La carta del rey de pentáculos. Sagitario, se están repitiendo las mismas cartas. El rey de pentáculos aquí y el rey de pentáculos ahí también, ¿sí? Algunos podrían muy bien estar lidiando con alguien del signo, de signos tierra. O simplemente, ok, la carta de la luna. Tiene que ver con Virgo también y la luna nueva que estamos a punto de experimentar este 27. La carta del rey de pentáculos nos habla de mucha estabilidad financiera, ¿sí? Si es que no es por parte de ustedes, es lo que está llegando. Porque recuerden que la luna nos habla de situaciones que pueden estar escondidas de nosotros también. De energía de acuario, de Pisces presente. El as de copas. Sagitario, creo que lo que ustedes no ven venir o lo que ustedes no saben es que hay una persona que está bastante estable, incluso económicamente también. Vean, incluso si ustedes también lo están, puede que sea viceversa, ¿sí? Que está dispuesto a poder poner, digamos, en bandeja de plata lo que siente. Está dispuesto a comunicar finalmente lo que siente. Pero eso sí, le ha costado muchísimo, ¿sí? Han podido ustedes estar lidiando o puede que estén a punto de lidiar, de conocer a alguien de un signo tierra, tal vez. O simplemente una persona que tenga un don de mando, por así decir, voz de mando, tal vez jefe de algo, o sea, dueño de algo, etc. O dueña de algo, jefa de algo. Porque recuerden que en el oros, perdón, en el tarot no hay géneros. Solamente son energías, así que puede ser hombre o mujer, ¿sí? La carta de las de copas nos confirma la energía de signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Pero la carta de la luna en particular, recuerden que nos habla de situaciones que están escondidas de nosotros y que finalmente van a salir a la luz. Así que acá hay secretos que se van a, digamos, develar. Pero también situaciones que van a alegrarlos a ustedes. Porque la carta de familia feliz junto a la carta de las de copas simplemente es una confirmación de un comienzo que tanto se ha querido. No sé si se puede notar aquí en esta carta de las de copas. Pueden ver cómo el agua está, ¿no? Digamos, derramándose de esa copa. Porque el agua habla de los sentimientos. Habla del amor incondicional también. Vean, esta carta simplemente está confirmando para muchos de ustedes que están a punto de recibir, digamos, algún tipo de comunicación, algún tipo de situación física. Es decir, que ustedes van a ver cómo esto se va a empezar a transformar. Puede ser simplemente porque alguien le dé un me gusta a una foto de ustedes. Puede ser que alguien envíe una solicitud de amistad. Incluso también, para algunos, la cultura nórdica o si no también la cultura egipcia podría ser importante. Me hablan incluso de la carta de la estrella, a pesar de que no está acá. Un deseo que se vuelve realidad. Recuerden que en el tarot la carta de la torre, que es esta carta de aquí que lo representa también, es la número 16. Y la carta de la estrella es la número 17. Quiere decir que para poder nosotros, de cierta manera, poder experimentar estas bendiciones, a veces tenemos que pasar por estas noches oscuras del alma que no son nada fáciles. Pero lo que está escondido de ustedes, Sagitario, esta vez, no es simplemente más que un comienzo estable emocionalmente, al lado de una persona que se siente, digamos, listo o lista para poder entregar esa oportunidad, por así decir. Y la carta del 4 de Pentáculos. De verdad que ustedes no ven venir esta situación. Puede que muchos de ustedes hayan estado pasando por una época bastante difícil, digamos, financieramente hablando. Siete de copas, pero acá llega más de una oportunidad. No hay que dejar que el ego nos ahuyente esas energías positivas o esos pensamientos positivos simplemente porque no vemos que se manifieste ya en el momento que quisiéramos. Nuestra voluntad no siempre es la correcta. Por eso siempre hay que tener en cuenta la voluntad, digamos, del universo, de Dios. Porque son ellos quienes saben exactamente, digamos, en qué momentos que se tienen que manifestar este tipo de cosas. Porque recuerden que todas las situaciones, todas las personas, incluso que llegan a nuestra vida en algún momento, todo eso ya está orquestrado de cierta forma para que pase de la forma en la que ocurre. Para que nosotros podamos evolucionar también, para que nosotros no seamos extremadamente dadivosos, Sagitario, y demos el todo por el todo sin recibir nada a cambio, lo cual no está bien. Por más que algunos se puedan sentir bien con esa situación, pero ellos lo pueden ver como una codependencia. Y es por eso que ocurren los distanciamientos también. Así que vamos a ver, Sagitario, una última carta, por favor. Muy bien, la carta del 6 de copas, ¿sí? Las mariposas siguen saliendo, ok, guías de bastos, confirmación de nuevos comienzos con esta carta en particular, signos de fuego presentes, Aries, Leo, Sagitario. Pero recuerden que la carta del 6 de copas nos habla de una conexión por destino, pero dos cosas, ¿sí? Para algunos simplemente es una persona completamente nueva con quienes comparten una conexión de vidas pasadas, ¿sí? Es decir, que ya se han conocido el uno al otro de antes, de otras vidas. Pero para otros simplemente es el regreso de alguien que se ha transformado de una manera tan gigantesca que puede parecer por momentos un poquito incluso irreconocible. El 6 de copas es el estar con los sentimientos a flor de piel. No sé si sean ustedes en particular, Sagitario, o puede ser incluso también la otra persona que se sienta de esta forma. Pero la nostalgia está muy presente durante estos días. Nostalgia, añoranza, los recuerdos, el estar releyendo conversaciones antiguas, mirando fotos antiguas. No está mal rememorar el pasado, pero hay que tratar de hacerlo sin recordar lo malo, ¿sí? No para, digamos, no para que la otra persona se sienta tranquilo, tranquila con su conciencia, sino para que nosotros no sigamos atrayendo esas experiencias. Porque recuerden, por favor, Sagitario, que nuestra mente es un magneto muy poderoso, ¿sí? Y lo que nosotros pensamos lo atraemos. El universo no distingue entre si nosotros queremos atraer esos pensamientos dolorosos o no. Simplemente los ve en nuestra mente y empieza a atraerlos. Así que es importante el tratar de soltar todo ese dolor, para que así no atraigamos nuevamente esas experiencias que nos han causado daño de alguna forma, ¿sí? A pesar de que son lecciones, pero de todas maneras que nos han podido causar un poco de daño. Así que una carta, muy bien. Y en la base se queda la carta que dice compasión. Y ese es el arcángel Zadkiel. Presta atención a tu corazón en este caso, así como en relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. El perdón, la compasión, el no, digamos, reprocharnos a nosotros mismos por haber tomado malas decisiones en el pasado, ¿sí? Porque gracias a esas decisiones han sido que sucedieron ciertas situaciones, aprendimos nuestras lecciones y ahora estamos más equilibrados, estamos más en balance con lo que queremos, con lo que deseamos. Y miren que esta carta, muy bien, después de las de bastos, sigue el ocho de bastos que nos habla de mensajes, llamadas, comunicación. Ustedes lo van a intuir. Y esto, Sagitario, llega de la nada, ¿sí? Porque los bastos nos hablan de velocidad. Y miren que después de la carta de el ocho de bastos está el as de espadas que nos habla y nos confirma la comunicación clara que se hace presente. Un mensaje, una llamada que puede ocurrir en cualquier momento. Y el as de bastos que se queda en la base nos confirma que con esta luna nueva en el signo de Virgo puede suceder cualquier cosa, ¿sí? Luego está esta carta que representa al arcángel Jofiel y dice al aire libre, sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas, ¿sí? Y luego esta carta que es una de mis favoritas que dice ciclos lunares y este es el arcángel Aniel. Esta carta en particular dice observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. El 27 de agosto, como ya había dicho, estamos teniendo la luna nueva en el signo de Virgo, ¿sí? Para que lo puedan tener en cuenta para los que deseen manifestar algo. Pueden manifestarlo, digamos, escribiendo en un papel su manifestación y luego lo pueden poner debajo de una velita también si desean. Si tienen algún otro ritual, claro que también pueden hacerlo. No hay ningún problema. Una carta de aquí, por favor, para Sagitario. Muy bien. Muy bien, Sagitario. En la base se queda la carta que dice recuerdo cada detalle de aquel día. Pueden tomarlo como mejor les resuene a ustedes. Y esta carta que dice encontrar la verdad me aplastó, ¿sí? Así que puede ser simplemente alguien que se haya dado cuenta de muchísimas cosas porque recuerden que aquí la carta de la luna también nos habla de secretos que salen a la luz o incluso ha podido ser ustedes. Así que tómenlo como mejor les resuene, por favor. De acá también dos hojas de té. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice pez dorado. Incremento material. Perdón, incremento en el aspecto material o en su crecimiento espiritual, ¿sí? Mucha ganancia financiera, como estábamos diciendo. Obviamente aquí el rey de pentáculo se repite por doble partida. Esta carta dice toro. No retrocedas ante la oposición. Muestra fuerza y fortaleza. La carta del toro muy bien puede representar a Tauro, pero el hecho de que diga fuerza y fortaleza para mí me representa muchísimo también a Leo, ¿sí? Así que aquí está la carta que dice torre. Base sólida y éxito con esfuerzo. Es una diferente carta a la torre que usualmente solemos ver, ¿sí? Así que dos cartas de acá también. Muy bien. Aquí está enero. Podría ser enero importante para algunos de ustedes. Julio también está por aquí, ¿sí? Y el mes de febrero también. Así que unos cuantos dijes. Y de aquí también. Y de aquí también. Muy bien. Por aquí está Virgo presente. Miren que hemos estado hablando bastante de la luna nueva en el signo de Virgo. Así que Virgo está por aquí presente. Me parece que este es Cáncer. Sí. Cáncer también presente. Aquí en tu lectura, Sagitario. La letra Q. Creo que ahí se puede ver bien. La letra K también. Y la letra D. Aquí hay un pulpo. Que recuerden, el pulpo nos habla de todo lo tóxico que estamos dejando atrás. Sobre todo teniendo en cuenta este aviso de tormenta que tiene el número 10. Sí. El 10 nos habla de ciclos que se completan, que se terminan. Y miren que estábamos hablando justo de la carta del toro que también representaba a Leo. Y aquí hay un pequeño león. Tal vez algunos estén viendo con un león. Pero esto también nos habla de la resiliencia, de la fortaleza que ustedes han tenido. Y finalmente esta llave. La llave nos puede representar incluso algo que se abre, una puerta que se abre. Pero también la compra de un inmueble o de un bien. Digamos un auto, una moto, un apartamento, etc. O el alquiler de algo, tal vez alguien simplemente ha perdido las llaves. Tómenlo como mejor, resuene por favor. Así que, Sagitario, espero de corazón que esto se manifieste para ustedes. Si es que les ha gustado la lectura, les pido por favor que le den me gusta al video. Se suscriban al canal. Comenten y compartan. Ese es el mejor apoyo que me pueden dar a mí. Recuerden que las lecturas privadas únicamente se abren los domingos. Más o menos en el momento en el que yo empiezo a publicar los videos aquí en YouTube. Y muy posible que el jueves 25 haya un chat en vivo. Donde vamos a estar respondiendo preguntas gratis al azar. Y también, Sagitario, hay un pequeño corazoncito debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para dar algún tipo de donación en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo. Así que, Sagitario, simplemente agradecerles por absolutamente todo su apoyo. Recuerden que no tengo Facebook y nos vemos muy pronto.